Música Viene el fin de este mundo y debemos predicar Prepararnos y esperar a nuestro Padre Celestial Cuando Cristo venga en gloria y esté con Él allí Pasaré por calles de oro y el mar de cristal Yo estaré aquel gran día, yo estaré, yo estaré Y cruzaremos el gran río, yo estaré, yo estaré Pronto viene el gloria y podremos cantar en la patria celestial Estaremos con Jesús, yo estaré, yo estaré Él te ama, Él me ama, es un Dios de amor Él nos llama para estar muy preparados para el fin No por gloria ni por fama, solo en Cristo Jesús Iremos con Jesús a morar a su hogar Estaré aquel gran día, yo estaré, yo estaré Y cruzaremos el gran río, yo estaré, yo estaré Pronto viene el gloria y podremos cantar en la patria celestial Estaremos con Jesús, yo estaré, yo estaré Yo estaré aquel gran día, yo estaré Yo estaré, yo estaré Y cruzaremos el gran río, yo estaré, yo estaré Pronto viene el gloria y podremos cantar en la patria celestial Estaremos con Jesús, yo estaré Estaremos con Jesús, yo estaré, yo estaré Yo estaré aquel gran día, yo estaré, yo estaré Y cruzaremos el gran río, yo estaré, yo estaré Pronto viene el gloria y podremos cantar en la patria celestial Estaremos con Jesús, yo estaré Pronto estaremos con Jesús, yo estaré Yo estaré aquel gran día, yo estaré, yo estaré Y cruzaremos el gran río, yo estaré, yo estaré Pronto viene el llor y podremos cantar en la patria celestial Estaremos con Jesús Pronto estaremos con Jesús Estaremos con Jesús Yo estaré Amén